Buenas tardes, lo siento, voy a hablar, a intentar hablar en español con un esfuerzo particular. Gracias. Se habla mucho de una transformación, de una revolución, de cambios grandes en el sector de la energía y espero, estamos en medio de uno de estos cambios. Pero en esta pequeña presentación voy a tratar tres puntos. Estos tres puntos son los siguientes. Que sí tenemos una transformación, pero siempre hemos tenido transformaciones en este espacio, la energía. No es nada de nuevo que tenemos una más, es el primer punto. Después, un otro que vamos a debater y a ver es que todas las veces estas transformaciones han sido impulsadas para evoluciones de tecnología. Siempre ha sido que cambios tecnológicos han generado olas discretas de cambios en el sector energético. Y tercero punto, la velocidad de este cambio, la amplitud de este cambio, el número de implicaciones que está en este cambio va creciendo cada vez más. Vamos a ver cómo se ve, vamos a discutir de esto. Esta primera lámina, que es de un hieroglífico egipto, que se puede explicar, es una historia del precio del petróleo a empezar del 1964, cuando yo era en tercera escuela, en tercero grado, hasta el 2014, antes de la baja de los últimos tres meses, junto con el consumo mundial del petróleo mismo. ¿Cómo se lee? Es que al empiezo a la izquierda aquí tenemos que en el 1964 el mundo tenía un consumo de 30 millones de barrels de petróleo cada día, de bariles al día. Y estos bariles eran vendidos al precio de 20 dólares, en 1964. Y para 10 años hemos consumido más y más de petróleo hasta el 73. En el 73 estamos a 20 dólares, pero estamos consumiendo casi el dopio, en la 58 millones de bariles al día, después tenemos el primer choque petrolífero, el precio del barile dobló en días, el consumo se bajó, se estopeó, hasta el 75. El mundo no terminó porque el petróleo de 20 llegó a 40, y después, siguiendo el consumo, tenemos una segunda increíble ola de cambios, desde el 78 al 80, el precio del barile subió de 50 dólares casi a 100 dólares. Entonces, el consumo mundial de petróleo bajó, entre el 98 y el 1980 hasta el 86, el mundo consumía menos petróleo, con un bajo de los precios. Y después la historia, como se dice en inglés, rollercoaster, up and down, hasta los años 2000. No sé si recuerda cuál era el precio del petróleo el día de septiembre, 11, era 30 dólares. Después hemos hecho un percurso muy tortuoso, muy difícil, hasta los 90 y 100 dólares de los últimos años, y ahora todos están sorprendidos que el precio del petróleo está a 50, 40, 60. Lo que pasa con esta lámina es que hay una explicación para todos estos cambios retroactiva. Después el cambio se explica por qué pasó. Y si pide a expertos de petróleo cuál va a ser el precio del petróleo futuro, así que estamos en el congreso del futuro, nadie va a escometer en esto. Todos son de acuerdo que este tipo de turbulencia de volatilidad va a seguir en el futuro. Y esto, este hieroglífico, fue fundamental para la vida económica del mundo, en los pasados 50 años, petróleo químico, energía, un montón de cosas, fueran legadas a este tipo de trend. Esto explica algunos cambios y tenemos que buscar ahora un plazo más largo y hacemos un viaje desde el 1800 hasta ahora. Esto es solo los Estados Unidos. Y se puede mirar que ha tenido en este país una alternanza de fuentes energéticas primarias prevalentes en este tiempo, con una aceleración de cambios en la última parte de este gráfico. Esto se puede mirar mejor en esta lámina aquí. Para muchos años, el leño fue la fuente primaria de los Estados Unidos. El carbón, desde el 1900 hasta el 1960, hasta la Segunda Guerra Mundial. El petróleo, inmediatamente después. Ahora estamos con un fuerte crecimiento de gas y hay otras fuentes que están empezando a ser importantes. Aquí tiene una previsión hasta el 2100. Y se puede mirar que esto cambio, esta evolución, a momentos donde hay una aceleración en periodos discretos de cambio que coincide con la introducción de tecnologías nuevas que permite disfrutar una fuente energética diferente. Esto no es importante. Aquí estamos ahora en el futuro. Es un estudio del World Energy Outlook del International Energy Agency que cada año hace un estudio que va a hacer el cambio futuro de energía. Aquí vemos cómo ellos están prevendo el consumo mundial de energía eléctrica en el 2035, dividido en áreas del mundo. Es decir, en China, el consumo adicional, un tope del consumo actual de chinos, en el 2035 va a ser de 5.000 y pico terawatt hours más. Que es como decir, uno, Estados Unidos y medio, un tope de lo que en este momento la China está consumando. Y cómo lo van a suplir, lo van a suplir con carbón, gas, nuclear y renovables. India está añadiendo un Japón y pico de consumo energético, carbón, gas, nuclear y renovables. Los Estados Unidos, la Europa, son las únicas partes del mundo que han un efecto de sustitución. Se corta nuclear, se corta carbón, se añade gas nuclear un poquito en los Estados Unidos y renovables. Y todo el resto del mundo va añadiendo capacidad. No tenemos en esta lámina nada de América Latina. ¿Por qué? Porque la International Energy Agency en esta previsión no tenía dados agregados para la América Latina. Vamos a ver si lo tienen la próxima vez. Pero lo que es importante es que se lea en esto que cerca del 50% de la nueva producción de energía eléctrica va a ser de fuentes renovables, segundo esta previsión de la International Energy Agency. Y una otra cosa pequeña que tenemos que hablar de esto ahora es esta revolución del shaggaz que fue tan importante en los últimos dos años, tres años, que a verla bien no es tan una revolución, sino una lenta evolución. Porque los Estados Unidos han sido exitosos en desarrollar esta fuente de energía nueva, shaggaz, shale oil, después un periodo de esfuerzo, de improvement tecnológicos que empecé en 1980, cuando el precio del petróleo dobló. Esta fue la fuerza que empujó el Department of Energy a poner tax credit and benefits para incentivar R&D, innovación en esta nueva técnica, tecnología de extracción de gas. Por lo tanto, no es una sorpresa, es el resultado de un trabajo, de una inversión que empezó en el 1980. ¿Por qué he dicho todo esto? Porque este cambio de mix energético siempre tiene detrás una razón y un empuje que al final resulte en una dirección. Esta lámina aquí que tenemos es una lámina muy interesante que proviene de Brasil. Brasil es uno de los primeros países del mundo que ha empujado la diversificación del mix energético, su base competitiva de manera absolutamente brutal. Desde el 2009 hasta hoy, cada tres meses o cuatro meses, el sistema brasileño tiene una licitación para energía sin limitación de tecnología. Es como una corsa donde pueden correr un caballo, una vaca, un cane, un ser humano y vamos a ver qué va a vencer. Como resultado de estas licitaciones que empezaron en el 2009 y siguen siendo, así se puede mirar que en un level playing field no tenemos diferenciación, no tenemos ayudas, no tenemos subsidios, nada. En el 69 de los casos, el 69 de los megavatios contractados fueran eólicos, el 10% biomasa, el 4% minidro, el 9% hidro de tamaño más grande, el 8% gas. Esta es una prueba bastante fuerte de un asunto que es un dato de facto, es algo claro. A todos los que saben lo que hablan en el campo de energía, no hay una distinción entre renovables y no renovables, hay solo un recurso más fuerte, menos fuerte. Y el precio de la energía de las renovables puede ser competitivo, claro, tiene que tener recursos en Brasil, hay recursos. ¿Cómo? Hay recursos en Chile. ¿Qué va a pasar desde ahora en el futuro? Tenemos todos en nuestras casas la respuesta de lo que va a pasar. Y todos nosotros tenemos este pequeño telefonino en la bolsa o en la mesa o donde. Y todos nosotros estamos bombardeados de un cambio tecnológico a todas las cosas que están en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra máquina, en el despacho. Esto va a pasar en energía también. En electricidad hablamos de distributed intelligence, la capacidad de la digitalización de la red y todo lo que pasa cuando las cosas se hablan con las cosas y trabajan de manera inteligente entre ellas. Lo mismo va a pasar en el transporte urbano y extraurbano. Lo mismo está pasando en el mundo de las telecomunicaciones y en el mundo de las redes de alta tensión y de media tensión. Hay una convergencia de todo lo que está pasando en estos sectores industriales. Esta convergencia se puede ver, se verá en el futuro bastante cercano. Lo que nosotros llamamos Smart City es una visión, pero es una visión sintética de un concepto donde cosas que hoy son diferentes o segregadas se empiezan a hablar entre ellas y crean valor para los clientes y para el sistema. Es una ciudad donde hay redes de telecomunicación, de gestión energética, de gas y de agua que hablan entre ellas. Hay redes, hay ciudades, hay lugares en los cuales los consumidores pueden ser productores también, porque tienen pequeñas plantas que producen energía. Hay situaciones donde el flujo de datos nos permitirá hacer cosas que hoy nos parecen imposibles, como evitar tráfico, cambiar estradas si las estradas no están listas y todo esto. ¿Cómo creemos que esto se va a desarrollar? Gracias a la capacidad de gestión de datos, de informaciones digitales que hoy están en los computadores, están en nuestras manos, pero no tienen una utilización buena. Y este, la capacidad de gestión de datos es lo que está empujando el cambio en energía también. Nosotros tenemos en casa, todos nosotros un medidor, un medidor que registra nuestro consumo de energía. Este medidor, si lo ponemos de manera digital, si ponemos un medidor digital y una red digitalizada, después del medidor, ponemos un sistema que hoy existe, un sistema que hoy existe, pero estúpido, pero estúpido y trabaja de manera antigua, en condición de hacer cosas muy útiles para todos nosotros a poder consumir electricidad de manera más inteligente y producirla y escambiarla con otros amigos, ciudadanos, trabajando en manera muy, muy eficiente. Hay una innovación en este campo, no es nada de extraño, pero es uno más de las cosas que ven como centro el interés nuestro de ciudadanos, de utilizadores de servicios y cerca de ellos una serie de convergencia de energía, en transportes, en storage eléctrico, en todo lo que pasa en el mundo de la energía que hoy no estamos disfrutando en muchas partes del mundo. Esta lámina es un ejemplo de esto. Es una lámina que explica un cambio que pasó en Italia en tres años y medio. Ve la explico en dos minutos. Es un día de Augusto, es el último día de Augusto, el último lunes de Augusto. Hemos tenido este 30 de Augusto de cinco años y empieza del alto y va bajando como años. El 2010 es el primero y el rojo el último. ¿Cómo se lee esta chart? Es el consumo italiano de potencia de toda la red, en las 24 horas del día. A medianoche del 2010, Italia quiere 20.000 megavatios de potencia instalada. Después los italianos al final se endormen y se baja un poquito este consumo. Como se despiertan, tenemos el pico cerca de las 10, 10 y medio de la mañana. Después se come y tenemos un otro pico en la tarde y se regresan a dormir. Si vosotros miráis cómo cambia este consumo en el día, podéis ver un fenómeno muy extraño que parece que los italianos se van a dormir entre las 11 y las 4 del día porque quitan el consumo solar y este fenómeno es conjunto a la insolación que tenemos en el día de lunes de todos los augustos. ¿Qué pasó en este periodo de tres años y medio? Pasó que en estos tres años y medio, 20.000 megavatios de plantas solares fueran instaladas en Italia. 600.000 pequeñas instalaciones sobre techos de italianos. Que significa que estas instalaciones están produciendo en estos periodos de sol y están produciendo sin que Italia tiene un despachamiento central de estas 600.000 plantas. Como se puede pensar esto, lo hacen porque tenemos una red digital, una red completamente digitalizada que compensa el consumo en la producción localmente tras los flujos de energía desde un cliente a un otro sin interferir con el consumo total de la red de alta tensión que es esta. Esto, puedo decirle a vosotros que en el 2009, en el 2008, si alguien en Italia decía que esto podía ocurrir, nadie, nadie le creía. Parecía imposible y nosotros, que nosotros estamos gestionando esto, fuimos sorprendidos nosotros de cómo fácilmente esto se desarrolló. Por lo tanto, el futuro está entre nosotros en esto. Ya estamos en este. Hay pequeños cambios que pueden ocurrir en nuestra casa. O sea, un técnico se presenta, te cambia el medidor electrónico, ¿cuál es el portante? Nadie cambia en nuestra vida, pero cambia todo en el país. Y estos cambios, esto y mucho más de estos, las baterías de las máquinas eléctricas, hay cosas que están ocurriendo. Por lo tanto, creo que países como Chile tienen una suerte increíble en este momento, porque no tenéis petróleo. Sí, es una suerte en este momento. No tenéis gas, pero tenéis un recurso increíble de sol, de viento, de agua, y tenéis una sociedad y un sistema administrativo de Estado que funciona, que puede entender y hacer estas cosas en tiempo muy breve. Puede ser el Chile uno de los países más avanzados en este cambio tecnológico, porque tiene todo. Tiene también un tamaño no tan grande que puede ser algo difícil de hacer. Por esto, nosotros somos tan interesados en Chile, no solo porque nos gustan los chilenos, pero porque el Chile es un país muy significativo en esta transición energética de estos días. Muchas gracias. Gracias.